Muy buenos días y bienvenidos a esta edición del análisis del mercado para hoy el 3 de febrero 2023. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la gran noticia, el número de empleos de non-fund payroll. Es un número que verdaderamente tomó por sorpresa al mercado, 517 mil empleos nuevos versus a 180 mil el consenso. Esto no es bueno para la inflación, esto no es bueno para la red federal y estamos viendo este movimiento, este dato siendo facturado en los índices después de ayer de tener ese bueno, un momento, ese rally alcista que vivimos hacia casi 13 mil puntos en el Nasdaq. El mercado ha abierto con un pequeño gap down, gap bajista y el mercado muy probablemente va a vender esa noticia. Ok, entonces esperemos a resultar a la apertura del mercado. Vamos a poner como 12 mil 800 nuestro punto de resistencia. El mercado probablemente se haga una buena corrección después de esta noticia. Ok, entonces vamos a poner ese soporte a los 12 mil 200 en el Nasdaq. Ahora, en lo que viene siendo el SP500 vamos a poner 4200 como resistencia y vamos a poner 4100 como nuestro nivel de soporte inicial que no vamos a poner 4000 porque esto la verdad que muy probablemente si haga más fluctuación bajista después de esa noticia que por un lado es positivo, por el otro lado es negativo. negativo, negativo por lo que la receba federal no le va a gustar. Ahora, una gran conclusión de las ganancias de Apple, Amazon y Alphabet de ayer es que no es fácil. Todos se quejaron de la débil demanda que se avecina. El sector se esperaba para una caída de más de 57 mil trabajadores de tecnología y esos fueron despedidos solo en las primeras tres semanas de enero. Pero no espere que eso aparezca en los datos de empleo todavía. La tasa de desempleo sigue siendo la más baja en décadas, 3,3.4%. Los economistas dicen que es poco probable que los recortes tecnológicos tengan un gran impacto en el resto de la economía. Sin embargo, todo el mundo parece estar convencido de que la receba federal empezará a recortar los tipos de intereses a finales de año. Pero con esos datos no creo. Ahora, la brecha entre lo que dicen los banqueros y lo que esperan los inversores es enorme. Eso no solo en Estados Unidos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ayer no solo aumentó la tasa más que la FED, sino que también prometió otro movimiento descomunal en marzo. Pero la debo caer yo cuando los operadores se centraron en la idea de que hay un final para las subidas de tipos en el horizonte. Probablemente eso no sea lo que esperaba Lagarde y el presidente de la FED, John Powell, aunque no fue agresivamente el miércoles, tampoco fue particularmente moderado. En un momento, incluso volvió a explicar que sería peor dejar de subir las tasas demasiado pronto que subirlas demasiado. Ahora, lo que es más, hay una especie de dilema de los prisioneros entre la FED y los mercados ahora. Ahora, cuanto más valoran los mercados los recortes de tasas, es menos probable que la FED realmente pueda cumplirlos. Powell quiere ser bueno y estar seguro de que vence la inflación antes de ceder. Tal vez el mercado esté en lo correcto y se estén preparando recortes de tasas, pero parece una apuesta arriesgada. Y todo eso lo estamos viendo ahora mismo en la venta que se avecina a la apertura. Entonces, estamos convencidos, estamos preparados para este movimiento bajista. Tanto al señor Dow, el señor Dow sí está mostrando más una realidad hacia la venta. Ahora, en 21 periodos, el medio móvil de 21 periodos está actuando como un soporte dinámico. Mi soporte es a 33.500. Y desde tanto, el señor Petrolío, 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 Petrolío. Vamos a subir por acá nuestro nivel de soporte a los 74. Vamos a dejar tal cual es la resistencia. Yo diría que el petróleo ahora pueda llegar a fluctuar, o sea, por encima de los 60 dólares. Aquí tenemos lo que sería haciendo entonces el gas natural. El gas natural sí viene el consumo de viento bajista, pero 2.50. Yo sigo diciendo que este valor de 2.50 va a ser el punto de soporte para ganas natural. Vamos a poner 3 dólares como el techo resistencial. ¿Qué se puede esperar parado? Yo diría que un rango lateral con solidación, fluctuación por encima de los 50. No hay mucho que hacer acá. El oro, el oro, vaya bajada que se pegó el oro. Está aquí por debajo de los 1.900. Ahora sí voy a poner mi soporte a 1.850. Ok, vamos a poner mi resistencia a los 1.900. Entonces, este gap bajista es muy fuerte. Igualmente con todos los metales, después de la noticia esta, los metales cayeron y demás que el dólar se ha valorizado. El cobre también viene hacia la baja. Aquí tenemos lo que es Bitcoin. Bitcoin, si se mantiene en un rango lateral, es que se puede decir, va a sostener 22.000. Y ese soporte, 24.000 es la resistencia rango lateral. Aquí tenemos lo que es el señor euro. Que bueno, está transando por debajo de los 1.850. Y probablemente continúe su movimiento bajista. Vamos a poner un canal angosto de 1 dólar. 1.750. La libra esterlina, wow, la libra esterlina ha bajado tremendamente. Ha hecho unos gaps. El gap bajista es muy, muy, muy. Ahora vamos a ponerlo acá. 21.50. Porque el dólar se habrá disparado. Correctamente se disparó el dólar index. Mantengámoslo acá. El dólar index vamos a ponerlo a 101.50. Soporte. Entonces, esa noticia positiva por los empleos ha disparado el dólar index y ha bajado el resto de las cosas. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Les deseo un fantástico fin de semana. Momentos para hoy. Yo estaría, me quedaría fuera del mercado. Haber mucha, mucha volatilidad. Ahora, si fuese a decir algo, estaría vendiendo así los índices. Comprariendo, comprando todas las partes del dólar. Y pagarse en el dólar, ¿no? Porque el dólar va a subir. También se puede decir que ya ha llegado un momento ya de consolidación. Ya se queda aquí estancado el dólar. O también puede continuar subiendo. Pero yo estaría diciendo de que es un día de tomar ganancias y estar por fuera del mercado. Va a ser un día volátil. Bueno, se cuidan. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!